Bueno, vamos, nos toca hablar sobre Teranostic en próstata y cuál ha sido nuestra experiencia. Antes que nada destacar, y Mercedes está aquí disponible también, de saber que aquí sí que tenemos un putpurrí de agentes de radiofármacos que van mutando, que van cambiando, que se van alterando. Todos partimos con fluorcolina y que finalmente la hemos abandonado completamente. Y con una cantidad de estas otras moléculas, algunas de ellas son mejores para las imágenes PET y otras son mejores para la marcación de lutecio. Eso es un inconveniente que hemos tenido que ir escalando con nuevas moléculas y de nuevo demostrar a nuestros médicos referentes que la molécula nueva es superior a la previa. Dentro de ellas hay dos que son las más importantes, una es el PSMA 1007 y el otro que utilizamos es el PSMA 617. Eso va a depender si lo que queremos usar como diagnóstico exclusivamente o como agente teranóstico y que pudiéramos usar la misma molécula con ambos trazadores. De nuestra experiencia, debemos contar que hemos usado varios de estos trazadores, incluyendo la bombesin, incluyendo solendronato para el control óseo. Y aquí tenemos un ejemplo clásico que es lo que habitualmente uno ve y que encuentra maravilloso. Yo cuando vi la primera imagen del doctor Cratoville de Holanda y que fue portada del Journal of Nuclear Medicine, digo, oh, esto es increíble. Y lo hemos repetido en múltiples ocasiones. Aquí tenemos un paciente con, en el año, en el 2016, con tratado, la primera imagen es el PET y las segundas son los controles que ya mencionaba con gamma cámara y lutecio. Y acá podemos, este paciente, hecho en el mismo día, tenía una PSA de 921, se le administraron 185 en megavíqueles de galio, PSMA para la imagen, que ustedes ven ahí lo que nosotros llamamos el perrito dálmata, y la imagen con lutecio. Después, la segunda dosis, con este ciclo que ya como les mencioné, refleja el efecto de la primera dosis. El PSA bajó a 139 y una notoria desaparición de varias de las metástasis. Luego, el PSA baja a 305 y el último es 302. Esto es una respuesta espectacular, pero también hemos aprendido que no es una respuesta definitiva. Pero sí, en este grupo de pacientes, que es lo que nosotros evaluamos, son aquellos que ya pasaron por todas las etapas, se hicieron hormonoresistentes, inmunoterapias resistentes, y nos está llegando a nosotros, con quien estamos compitiendo, es con los pacientes en etapas de cuidados paliativos. Que antes de eso iban a cuidados paliativos y hoy día van a lutecio, con una muy buena respuesta. Aquí tenemos, en el mismo paciente, ejemplos en distintos cortes como esta masa o estas metástasis óseas. A pesar de que la respuesta en el CT es prácticamente no visible, acá vemos inicial y después de cada uno de los ciclos hasta desaparecer completamente. Eso es lo más frecuente de que nos vemos. Este es un paciente también con un cáncer avanzado y se ve extensa captación ósea y esto está hecho con PSMA 1007. Otro ejemplo, pero donde aquí la respuesta se ve que es bastante menos importante. Y este es un paciente que tiene, perdón, vamos a regresar. Bueno, y este es un paciente que está, la imagen con FDG, que evidencia un compromiso hipermetabólico, difuso, múltiple, prácticamente no hay hueso donde no haya, y estos pacientes obviamente son un mal candidato para hacerle terapia, porque ya son tumores que están muy desdiferenciados. Otros agentes que hemos estado utilizando nosotros, uno de ellos es el... Perdón, me veo poco acá. Otro de los que incorporamos es el solendronato, marcado con flúor y que también tiene la opción de ser marcado con lutecio. Y aquí sí que tenemos un agente que es bastante promisorio, tiene las características de actuar de manera selectiva sobre y exclusivamente sobre las metástasis óseas. Primera condición para poder usar el solendronato es que descartemos en el paciente metástasis en partes blandas y sería un equivalente a lo que usábamos al zamario y obviamente esto debería competir con sofigo, porque tiene las similares características. Después utilizamos un nuevo radiofármaco que podría tener utilidad que es el PSMA al que se le agrega albúmina, con lo cual se produce una mayor depuración sanguínea y una mejor localización tumoral. Nosotros hicimos un grupo de pacientes y vemos que la dosimetría es un poco distinta. Si bien la captación tumoral es mayor, ello no representa en el caso de la dosimetría una mayor acumulación tumoral. Estos son algunos ejemplos donde están las curvas ahí que puede demostrar que hay una depuración sanguínea más importante y un depósito, pero lo tenemos como una alternativa estudio en progreso y ya tenemos alguna publicación. Después también hemos participado con Gissel, esta es una publicación en común que tenemos con ellos, de multicéntrica, donde estamos viendo nuestro rendimiento, nuestro con Fluor PSMA 1007, que es el que estamos usando rutinariamente para las imágenes. Aquí hay una curva, unas imágenes secuenciales en el tiempo para demostrar la buena estabilidad y permanencia en tumores por un tiempo largo, igual que por los otros. Tiene, desde el punto de vista radioquímico, tiene un excelente rendimiento y estabilidad, utilizable en base a la producción de ciclotron, alta afinidad por el PSMA y una muy buena internalización, resolución espacial óptima en relación con galio, como vimos anteriormente, hay un clearance renal reducido que mejora también la calidad de la imagen, especialmente, como ustedes pueden ver aquí, una muy pobre eliminación renal y que nos permite ver muy bien la pelvis. No hay contaminación urinaria y ustedes ven que podemos ver unas adenopatías en esas zonas difíciles de ver cuando hay una mayor cantidad de excreción renal. Este es, aquí tenemos un paciente que fue nuestro primer caso comparativo, que teníamos imágenes de galio PSMA-11 versus fluor-PSMA-1007. Estas imágenes son simultáneas. Es que veo poco por el ángulo. Y vemos acá las imágenes del escáner del galio PSMA-11 y del galio-1007 en el mismo nivel de corte. Y podemos, aquí la gran diferencia que vemos con el PSMA-1007, es, por ejemplo, esta lesión vertebral que está ahí y hay una sospecha acá también en una costilla donde corresponde a esa zona del escáner. En este paciente, que fue el primero y nos entusiasmó mucho, vimos claramente que la imagen con el PSMA-1007 era bastante superior a la del galio. Y repetimos de nuevo todas las ventajas de la logística, de la distribución a distancia del producto, de la capacidad prácticamente ilimitada de la cantidad de fluor que disponemos. Nosotros podemos hacer en el ciclotron, en el cyclone-18, estamos autorizados para hacer 6 corridas, 6 runs en el día. Por lo tanto, fluor-18 tenemos en abundancia y podemos entonces también hacer imágenes de mejor calidad. Repetir, también lo hemos estudiado nosotros, en este mismo estudio en conjunto que tenemos con Gissel, vimos la sensibilidad en cuanto a los niveles de PSA y vemos que incluso con valores muy bajos, entre 0,2 y 0,5 nanogramos, obtenemos una sensibilidad del 62% y esta va aumentando sobre 2 nanogramos, sobre el 94%. O sea, esto nos permite ver imágenes también con etapas de PSA bastante bajos. En este estudio se incluyeron 251 pacientes, de los cuales más o menos un tercio eran de nuestro y fueron acumuladas. Por ahora, eso es todo, ya que me pidieron presentación breve y seguimos en el conversatorio. Muchas gracias. 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 Gracias.